Evangelio de hoy, martes 25 de enero de 2022, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 22, versículos del 3 al 16. En aquellos días dijo Pablo al pueblo, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad, fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres, he servido a Dios con tanto fervor como vosotros mostráis ahora, yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel, encadenados a hombres y mujeres, y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y fui allá para traerme presos a Jerusalén a los que encontrase, para que los castigaran. Pero en el viaje cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor, caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿quién eres Señor? Me respondió, yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté, ¿qué debo hacer Señor? El Señor me respondió, levántate, sigue hasta Damasco, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto ananías devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme, se puso a mi lado y me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo, el Dios de nuestros padres, te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo que por la invocación de su nombre, lavará tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 16 Versículos del 15 al 18 En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal. No les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos. Y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, permite que esta meditación nos marque el camino para seguir el gran ejemplo de la vida apostólica de San Pablo, que una vez que experimentó tu amor, ya no hubo nada ni nadie que lo apartara de su misión. En este nuevo año queremos sepultar a ese hombre y mujeres viejos que hay en nosotros para dejarnos conquistar por tu amor. Señor, concédenos que nuestro testimonio comunique la alegría de nuestro vivir. Querida y amada comunidad de este, tu espacio. Oraciones en video. Hoy, la iglesia celebra la conversión de San Pablo el Apóstol de los Gentiles. Este evento dramático registrado en los actos de los apóstoles capítulo 9 y 22. Los versículos 15 y 18 de arriba son un agregado tardío al Evangelio de Marcos. En el versículo 14, Jesús reprochó a los apóstoles por no creer a los testigos de su resurrección. María Magdalena o los doce discípulos de Emaús. Aquí se dirige a ellos y a todos nosotros, creyentes bautizados. Cada uno somos llamados por el Señor a ir y proclamar la buena nueva del reino de Dios. Esperado por tanto tiempo. Traigamos, amados hermanos, respeto, justicia y bondad a todos los que viven o trabajan con nosotros o encontremos en el curso y en el caminar de nuestro día. Pidamos a nuestro amado Señor, queridísimo, que nos enseñe a ser generosos y a servir y a no considerar el costo. Porque a cada uno de nosotros nos dice, anda y proclama la buena nueva a todo el mundo. Recuerda que voy contigo hasta el fin de los días. Por eso es que hoy celebramos la conversión de San Pablo en el camino a Damasco. Saúl es encontrado por el Señor y se somete a una conversión seria. Saúl, que antaño fue un instrumento del miedo, del terror y de la persecución, pasa a ser Pablo, el instrumento escogido por Dios. Su tarea en la vida es ahora llevar la buena nueva del amor reconciliador del Señor a aquellos que no saben nada de Él. Y hoy yo te digo que el Señor también te ha escogido a ti. Eres su embajador del cielo en la tierra. Y eso nos hace estar más cerquita de Él. Él ha confiado en que nosotros seamos la buena nueva del tiempo presente. Permitámosle que nos deje distinguir los signos de su presencia mientras nosotros procuramos responder con confianza. Amados hermanos, es tan cierto que en nuestras vidas hemos abandonado a Cristo muchas veces. Pero eso a Jesús no le importa. Él nos llama a predicar el Evangelio, como volvió a llamar a los apóstoles, como un día llamó a Pablo. Pablo persiguió a los apóstoles y quería borrar el nombre de Jesús de Nazaret de la faz de Israel. Pero Jesús resucitado le convierte de un perseguidor a un precursor de la buena nueva. Muchos de nuestros caminos han sido equivocados, amados hermanos, pero Jesús siempre utilizará para el bien nuestras acciones. Y además de que sin nuestro ejemplo de conversión nadie más se animaría a dar ese paso. Jesús nos manda a predicar el Evangelio a través de nuestros actos de vida y de nuestro lenguaje amoroso. Él es el primero que nos da el ejemplo convirtiendo al más temido de todos los judíos. Él infundió en Saulo una fe que lo hizo ser misionero incansable. Encendió en su alma un ardor de caridad que lo obligó a transmitir a los demás la verdad que había encontrado. Le dio fuerza para hacer tanto de la palabra como de la obra un ferviente testimonio del Evangelio. Y yo te digo hoy a ti, ¿qué te diferencia de San Pablo? Tenemos la misma fe, tenemos la misma caridad y tenemos la misma doctrina, pero sobre todo tenemos el mismo Dios. Solamente nos falta el amor apasionado de Cristo que le llevó a considerar todo como basura y estiércol comparado con el mismísimo Jesucristo. Hoy es un buen día de conversión, no esperes más. Convirtámonos en esos apóstoles resucitados y pidamos esa fe y ese amor que convirtió a San Pablo para que nos convierta también a nosotros en luz y fuego en medio de la oscuridad del mundo. Amado Señor, queremos ser unos San Pablos para nuestra familia y para el mundo de hoy. Queremos dejarnos conquistar por la fe para lograr nuestra transformación interior y poder llegar a decir, por la gracia que nos das, que ya no vivimos, sino es que es Cristo quien vive en nosotros. Queremos dejar el afán por el aparecer, por el bienestar, por las posesiones, por el aparentar, por el éxito, por la fama, por la moda, pero sobre todo teniendo en cuenta que nuestra vida creyente no se resume en negaciones, sino en la entrega por amor a los demás. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.